Vamos a seguir con las aventuras de el Jorobardo, nuestro queridísimo bardomero A ver, si soy capaz de ver... me estoy poniendo en la tablet lo de tiktok Es que soy viejo, o sea, me siento viejo Me siento... a ver... me siento torpe, me siento como esas personas que dicen Madre mía, hijo mío, ¿cómo se programa esto? Pues no lo sé, papá, míralo Mira, ya está, aquí me sale Me cuesta, me cuesta cada vez más las cosas de las nuevas tecnologías Ayer teníamos un problema con los bots en Discord y es que me siento igual Es en plan, me han cambiado tantas cosas en Discord que yo ya no sé cómo funciona Eso sí, podemos poner sonidos, que eso es bien Y podemos poner el... Y bueno, una vez más, muchas gracias a Enrique Por tremendísima raid, espero que lo hayáis pasado genial Y... El Wolfenstein es lo que estaba jugando antes Brutalérrimo Yo ya he llegado cuando estaba ya de charla La verdad Pero el Wolfenstein es una borriquería Y... a ver, hijo mío, quítate la... quítate la antorcha Que vamos a tener... Uy, ¿esto? ¿esto? ¿Todo para vender? Mira, mercancía ¿Y ahora qué voy a hacer con la mercancía? Pues para no ir sobrecargado, nada más llegar Pues vamos a vendérselo a este Oye, mira, que me he encontrado un cadáver, le he robado las dagas Y te las voy a dar a ti por si... por si acaso tú las quieres Ay, no se ha creado de la tele ¿Ves? Si es que es todo Si es que es todo He tocado el mando de la tele y ya sale por ahí Las cosas de... 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 de cambiar ¡Uf! ¡Dios! Que... que... que viejo soy ya No pasa nada Esa sensación de que... de que la vida va más rápido que tú Por mucho que corres, no... 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 Y por cierto, Team Carlach Aquí somos Team Carlach Team Carlach A tope Que bonica es Carlach De Brogis, ¿por qué te pegas un martillazo a ti mismo? Ahí va También os digo Los bars de Street Boys Vale que sean divertidos Pero... Estrellas de la percepción no son Les cuesta, ¿sabes? Los más listos de... de su clase no eran Los más listos de su clase no son Pero no pasa nada Porque tenemos aquí esto Estaban aquí, ¿no? Pues mira ¿Ahora qué? ¿Eh? Con Carlach no contabais, ¿eh? Que Carlach cambia a Carlach repara Toma ¿Y ahora qué? Eso no le he dado Voy a llegar al CC aquí ¡Hombre! Si es Carlach, ¿cómo no voy a llegar? Si es Carlach, ¿cómo no va a llegar? Ha sido error No pasa nada, no pasa nada Hola, Flasete, Bonico Por cierto, no he probado A ver, me está cogiendo Sí, me coge el... El... El chat de TikTok también Hola, Nico Bonico Y hola de... De Brogis Y Flasete Muy buenas tardes Eh, oye Que tú quieres martillazos Adelante ¿Sabes? Que nadie... Que nadie te quite la ilusión De los martillazos Y ahora Esta gente No le... No pilles a Carlach A ver A Carlach no, ¿eh? Elemental A Carlach no A estos Mira Puto Brogis Uy, ¿qué les ha pasado? Si están ya casi muertos ¡Vaya! ¡Oh! 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 ¡Qué sorpresa! ¿Dónde se habrá escondido? ¡Oh! No sé Ese aura No me estará diciendo nada Hola, Fauron Bonico ¿Cómo estás? Am... ¿Les hacemos esto, tío? A ver Asesino a Starion ¿Dónde está el otro? Vale Vale Si me convierto en bruma de esta No, no llega A estos les puedo zurrir A estos les puedo zurrir No, ¿verdad? ¿Y un hechizo de cuchillas Llegaría aquí? No Pero aquí sí Aquí creo que Es que tengo uno Todavía invisible Vale Vale Y con esto igual me lo cargo Efectivamente Efectivamente Vale A ver, corazón latino Yo es que A ti no sé ¿Qué quieres que te haga? Corazón latino Corazón latino ¿Qué quieres que te haga? Podríamos hacer el portal Hasta ahí Por ejemplo, ¿no? A Karla se lo van a intentar dar Lozano, lozano Bonico Muy bien Visitando un poco Eh... Visiendo un poco al Final Fantasy Al 14 Estás con el... Con el Final... El online Hostia, viene a... A Xbox, ¿eh? No sé si lo habéis visto Creo que era a... A Xbox en... General o al Game Pass Creo que es a Xbox ¿No? Vaya Me la he liado Mmm... ¿Pero por qué no hace la explosión? Esto debería hacer una explosión ¿Y si tiro otra cosa? Vamos a tirar fuego Luz, fuego Luz, fuego Destrucción La madre que lo parió Vaya No le doy, ¿eh? Hemos fallado Hemos fallado Hemos fallado ahí, ¿eh? Espérate ¿Este no está muerto? Sí Sí ¿Cuánto le queda? Es que este... Es que este tiene un montón de vida, ¿eh? ¿Este llegamos? Sí Un obstáculo bloquea mi... 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 Vida 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 Eres Soy ¿Soltamos las dagas aquí otra vez? Quizá Para intentar pillar a los malosos Y que se mueran Va Efectivamente Ahí tenemos Uno Y lo otro que vamos a hacer es curar a Bardomero Que está en Indesit Como los frigoríficos Y luego curamos a Karlach Cambia Karlach Repara A ver Tú Astarion primero el bonigo Vente para acá ¡Pero no pases por las dagas, desgraciado! ¡Ay, la madre que me parió! A ver Corazón latino Que todo lo malo Claro, aquí Aquí Borja Pavón Sí que diría lo de Que todo lo malo sea eso, corazón Porque es corazón latino O sea Sombrío Que todo lo malo sea eso, corazón latino Sombrío ¡Joder! Que conste que ya no lo hago a posta, eh Oye, ¿y si te cae aquí una volarda de fuego? ¿Qué pasa? No queda suficiente movimiento Pues no te puedo tirar volarda de fuego Y esto tampoco Ah, no me llega ya Pero este hombre Puede decir lo de Me voy pa' acá ¡Ahí va! Adiós ¿Qué ahora aquí hay otro? Ah, bienredos A bio va Cada día te quiero Pues aquí se queda ¿Queréis dejar de matarme al bardo? Que os reviento Vale, ya sabemos dónde está el invisible Qué sorpresa Es que no puedo hacer esto tampoco Pues yo sí que lo he podido hacer, sí Sí, lo he podido hacer, sí Sí, lo he podido hacer, sí Carlacha es la mejor del universo Universal mundial Lo carrinchi, bonito ¿Descansasteis bien? ¿Descansasteis bien? Eh, bueno Reguminchis Pero lo suficiente como para recuperar energía ¿Y tú qué tal, Bonico? ¿Te ha tocado currar hoy? Vale, vamos a ir bajando lo que podamos Es que Carlacha es Carlacha es lo mejor del universo Todo come easy Nothing come easy Vale, vamos a intentar hacer Eh, quizá Vamos a intentar quizá hacer Un poco de locura Claro, ya te has quemado Pobre San José Cómo te quemaste Sabiendo que eran migas Porque no soplaste ¿Podré dominar a este hombre desde aquí? Pues, sí Por ejemplo Sí Me parece bien I'm ready Ahora estás ready Desgraciado Ay, Astarion Astarion, qué asco te estoy cogiendo De verdad Qué asco le tengo a Astarion, eh No, no, no lo sabéis bien I'm ready, dice Venga, ostien Que podríamos tirarlo de las gárgolas Pero como son una mierda también Vale, vamos a llegar No para de llover hoy aquí Aquí igual, tío Se ha tirado toda la noche lloviendo Soy un desgraciado Me subí el... O sea, me dejé el coche ayer en la calle Para... Para que se me lavase Porque soy así de vago Y... No llovió Y hoy que lo he dejado encerrado En el garaje O fiesta No llueve Vale, me voy a poner el escudo de fe A mí misma O sea, corazón latino Vale Toma, Frenesi Revientalo Vamos a llegar todo lo posible Vale Vale Y nos vamos a poner de mala virgen Esto podríamos hacer un poco así también Te digo, eh Incluso Total, para las habilidades que tenemos aquí A ver No te me pongas intensito No voy a llegar ¿Qué es eso? ¿Había un 4? Ah, vale Pero es por la tirada esta Vale Creo que le podemos dar desde aquí, eh Hola Astarion hermoso ¿Vas a hacer algo en este combate? Yo que sé Como recién levantado Un domingo por la mañana, eh No llega esta No llega Pues nada ¿Pero qué coño? Si hay tres más aquí ¿Pero de dónde sale ahora tanto esta gente? Ay, madre mía Ay, madre mía A ver, corazón latino Vamos a hacer una cosa Te vamos a poner unos Espíritus danzantes de estos Y los vamos a poner radiantes Y de nivel 3, va Y te vamos a poner aquí Yo creo Porque Hostia, ya no podemos dar Esto provoca No, no provoca Oportunidad Ahora sí Bueno, pero han fallado Perfecto Hola Tu colega te está matando Hola Víctor Paella Hoy toca paella Que aproveche Que aproveche Víctor Bonito Hola Fene Te vas a poner a hacer Ok, mucho ánimo A ver Ahora nos toca a nosotros Vale Este Este lo vamos a dejar Le quedan 5 Es que No sé si dejarlo Porque le quedan 5 nada más de vida Y va a ser un poco overkill, ¿no? Zurrirle de 10 a Y terminar a este Que son Le quedan 16 a lo mejor Va Voy a matar a este Y a este lo terminamos Con los espíritus de Con los espíritus de corazón latino ¿O qué? No me falles Carla Es que Le tenía que haber tirado Un pollazo Vale ¿Y Podemos curarnos? Sí A ver Astarion ¿Puedes hacer algo útil hoy? ¿Dónde está el otro? Tenemos uno ahí ¿Llega? El Plano no ayuda mucho Tampoco, ¿eh? Descansito corto Y nos curamos Ahí estamos Es El paraíso total y absolutamente Ahí me iba a poner yo Como el Kiko Dreni Deseando ir a ese sitio A probar cosas Te digo, ¿eh? Bueno Esto todo mercancía Vale Y vamos a ir Vamos a rapiñar Eso es como Como mola la ambientación De este sitio, ¿eh? Sopa de guisantes Uy, pues mira Me apetece He comido pollo rebozado Pero oye Me viene bien A ver ¿Por qué tienes que darle la vuelta? Espérate que ahora Efectivamente Y ahora Para coger este Se va a ir por el otro lado Es que Pero vamos a ver Bardomero Por favor Hermoso Hay una cabeza Mira Jugamos con la cabeza Perfecto Aquí El campamento Acaba de haber colgado Oye Muy bien Cada uno cuelga lo que quiere O sea A mí la decoración esta Me parece bien Gente Mirad lo que estamos cogiendo, ¿eh? Lo estáis viendo, ¿no? Todo el mundo de pie Moza, bonita A ver No era tu recibimiento, ¿eh? Moza Es que Es que, claro Me he emocionado con las uvas Me he emocionado ahí con las uvas Podemos poner esto Ay Venga, va Ojo la tontería ¿Qué tal, moza? ¿Cómo va? Al final ¿Qué has decidido? ¿El El hollow O O el Until down Ron de cubierta ¿Qué has decidido al final? El until down, ¿no? Me ha parecido ver, ¿no? Sí Pues nada Poco a poco A platinear otro A platinear otro Madre mía Ojo La reina de los platinos es Marisa La mociela A ver A ver ¿Qué tenemos? Escalpelo Vale, y esto lleva Uy, ahí hay algo Hay otro cadáver colgado Abogado 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 El que tengo aquí colgado Abogado Abogado ¿Dónde estás, abogado? Mira lo que tengo aquí colgado Abogado Abogado Vale Vale, esto lo que nos va a llevar Si no me equivoco Es a donde habríamos entrado Directo, ¿no? Esto es putamente enorme, tío Uy, aquí hay cosas Esto es una puerta Parece una puerta, ¿eh? Y aquí hay un cofre Verás tú Aquí en el agua Que salga un monstruo o algo No te digo yo Ya verás No, esto no Esto es mercancía Y el resto Para adentro Bueno, el resto Nada vacío Ay ¿Y esto Dónde saldríamos? Vale, lo que decía yo Aquí es por donde hemos entrado La esfuerzo yo A Starion no te necesito Igual ahora te necesito después Pero No te necesito A Starion Gracias, Erdreni Por el clip ¿Esto qué es? Ya La Al lado de la puerta, gente Al lado de la puerta Al puto lado de la puerta Estaba la llave Para abrir la misma puerta ¿Pero para qué? Vamos a usar ganzúas Al lado de la puerta estaba O sea, no tienes que ir por ahí A buscar la llave No, al lado Al lado Ahí la puerta Un metro La llave Madre mía La madre que me parió Ay, Dios Hola, Pichuski Madre mía Y así toda la vida, eh Y así toda la vida Así toda la vida Vení Vení, vení, vení Vente Vení, vení Yo A mí si me pones una música así Verso 4 del Grimlark Lo leo G de Gorrión Guía de antagonista Sin par H de Elena Madre cambia formas Ejemplar Lo recojo Mira los morceguillos De aquí podríamos bajar Ahí No Vamos a volver Nacho, todo lo que puedes hacer En este juego es increíble Anoche estuve jugando Con mi hermano Hola, Kanagi Estuvimos Si cerré a las 12 y media Pues estuvimos Dos horas y media Dos horas, dos horas y media Aproximadamente Jugando a mi hermano y yo Al Baldur Gate Hicimos hasta el final del Nautiloide Para que os hagáis una idea Los que habéis jugado O sea, la intro Es lo único que hicimos La intro ¿Sabes? No se han roto la cabeza Con el verso ¿Qué tal? Bellwar muy buenas ¿Matasteis a los cambiones? ¿Cómo a los cambiones? ¿A qué cambiones? Como los cambiones No, nada Eh, pues Hablando O sea Tardamos tanto Porque estábamos Disfrutando del juego Los cambiones Los cambiones del Nautiloide ¿Qué cambiones? Y es Y es que es eso Es que Este juego Me está Turbo flipando Sobremanera Dice Me cago en 10 Te tiras Te tiras dos horas jugando al juego Y luego vas a por más Y yo digo Sí Ah, vale No, 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 no Que va, que va, que va No, no, no Nos piramos Nos piramos Porque era ya tarde Y decidimos pirarnos De hecho Creo que no lo No lo he matado En ninguna partida A los A vos esos Ahí va Claro Que esta ya se le ha quitado La Igual está bien Darse cuenta De la gente Que le hago el mind control Que eso tiene una duración El mind control ¿Sabes? La madre que me parió Tío Es que es una detrás de otra Es que es una detrás de otra La que lío Por ser un desgraciado La madre que me parió Claro A este le habíamos hecho El mind control A Abby le habíamos hecho El mind control Ay madre mía Tío Y claro El mind control Se acaba ¿Sabes? A ver Astarion Mira a ver si le puedes Meter un flechazo Desde aquí Bien Me gusta Astarion Siendo Astarion Pero bueno Moza Muchas gracias Por esos cheers Me autoadice Yo me voy ahí A explorar En plan de Vamos a buscar A ver que hay por aquí Ay Dios mío Vamos Carlach En señales De que va la vaina esta Bárbara contra Bárbara Va Reventa la toita ¿Qué podemos hacer? No le voy a Esto ya está Hay un hacha Es que por aquí hay más cosas Por ahí se oye gente gritar Muy Espérate F5 Por si acaso Deberíamos lootear A los que hemos matado Arriba también Te digo Que hagamos campamento ¿Se vienen hostias O qué? Corazón latino Si tú me dices Que yo acampe Acampo Porque todo esto Antes era campo Luke el estrangulador Skywalker Pues venga Recoger Luke el estrangulador ¿Esto qué es? Barril de polvo de uno Carlach Si es que me contesta Ella Si es que me contesta O sea Un barril de explosivo Carlach Y ella Bueno 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 Que buenísimo Tío Claro Con dos playas Tienes cuatro personajes Si no Si no Son solo tres Claro Uh Vino Carlach Es lo mejor que hay En el juego Yo lo siento Por todos los defensores De Astarion Y lo que queráis Para mi Carlach Es claramente Es que es increíble Carlach Yo quiero salvarla Mírala aquí Con su barril De polvo de humo Que esto Lo siento Belwar Pero en algún momento Tendré que usar La barril mancia Esto al campamento Vale Y Ahora creo que ya no tengo Agua Vale Uy Son 14 pavos Pues me lo quedo No teníamos más vino Ah bueno Claro Aquí Creo que si que tengo Una mochila Si Vale Esto también Y ahora GPDT Vamos a pillar Luego en el campamento ¿Queréis dejar de darme vino Por favor Taberna Taberna del Yelmo Es la taberna De Capitán Yelmo Ah vale No Que esto es simplemente Vale Perfecto Vamos a intentar rapiñar Lo que hemos dejado por aquí Hacemos la El último Porque aquí tenemos Un cadáver que este Si que lo habíamos rapiñado PUSH 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 Aquí habíamos Aquí Claro Pero este lo habíamos rapiñado Entonces por eso no ha dejado bolsa Pero aquí debería haber Otros dos más Mínimo No Hostia no He perdido el loot De esta gente Uy cofre de madera aquí ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Míralo Míralo Carlats Te toca Si es que salta Esta mujer Como si fuese esto Nada Por aquí Puedes saltar también Carlats Mira que ahí hay cosas Verás tú ¿Puedes saltar? No Hostia Pues Astari No había estado aquí Hace un momento Lo que pasa es que iba En forma de humo Gente Venid Venid para acá Venid Te adoremos Venid Te adoremos Venid Te adoremos Carlats Dice No os voy a dejar atrás Venid Vale Yo lo que voy Es aquí arriba ¿Viste la partida? No O sea He visto el vídeo Y he visto que Que la hicieron Pero no le he prestado No le he prestado La atención Que requiere La barrenlandia Es un arte prohibido Dice Finduriel ¿A quién no le va a gustar? Espérate Que ha llegado Finduriel Hay que poner La banda sonora De Finduriel Esto es así Pero eso es una ley Y aquí Espérate que no recuerdo Donde la tengo guardada Vámonos para el batisterio La entrada del batisterio Que estaba cubierto de tierra Y mi abuelo iba con los muros Y se coló con una piedra Romana 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 Que vengo a decir Alúmbrame 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 a mí Si hay de las dos Alúmbrame a mí Menormente De un momento Por favor Alúmbrame Alúmbrame a mí Alúmbrame a mí El gif Del bardo Sí He buscado bardo Y me ha salido ese Y lo he puesto Había un montón Y he puesto ese ¿Por qué? No sé de dónde viene No sé la referencia Oxa Qué temazo Para los que no lo sepáis Es de Fronger Ah, es el violinista de Celtian No jodas Pues no lo sabía Mira que a mí Celtian Ni me va ni me viene O sea, no tengo nada En contra de Celtian Pero no es un estilo Que a mí personalmente Aunque creo que viene En un par de meses Aquí a mi pueblo ¿A quién no le va a gustar Una Carla? Pues no sabía Que era el violinista de Celtian No lo sabía Oxa Que tuviste un día De los oscuros Oye Te tengo que poner otra vez El trapisterio Finduriel Mírame Te tengo que poner otra vez El trapisterio Espérate que me deja del eco Te tengo que poner Espérate, mira A ver Finduriel Te tengo que poner otra vez El trapisterio Que yo si te lo tengo que poner Te lo pongo Finduriel Finduriel Te pongo el trapisterio Yo si Para que tú te animes Tengo que poner yo el trapisterio Lo pongo, eh Finduriel Finduriel Que pongo el trapisterio Muchas gracias Finduriel Bonica Tienes justo el frame Del clip Donde sale Joder Pues no lo sabía No lo sabía O sea De verdad No Ha sido totalmente aleatorio He buscado bardo Y he visto ese Y digo Venga Pues para adentro Pero que me estás contando Puerta de mierda Si ya estás abierta Si ya está abierta la puerta Que me estás preguntando Déjame Que la puerta La puerta ya está abierta Is open Open the door Open the Jim Morrison Si es que soy Si Claro Habrá mucha gente Sobre todo los jóvenes Que no sepan Quién es Jim Morrison Y no pillen el chiste ¿Sabes? Hola Dudu Bonico Te pareces un huevo a Jordi Évole Soy el primo de Jordi Évole Jordi Évole Es mi primo No es la primera vez Que me lo dicen Dudu Bonico Dudu Enp Que supongo que será Dudu el niño polla Open the door Es un chiste De Jim Morrison Oye ¿Qué ha pasado? A ver ¿Qué es curioso? Manifiesto del estrangula muerte Esta carta manchada De gotas de sudor Parece inconclusa Quizá ni siquiera Llegaron a enviarla A mis hermanos De sangre Si estáis leyendo esta carta Debéis saber Que os encontráis Entre mis manos Más cercanos Confidentes Sabed también Que si traicionáis Mi confianza Mis manos estrujarán Vuestra garganta Con el mismo ímpetu Con el que se abrazan Los amantes Que llevan mucho tiempo Separados Es decir Os voy a dar más fuerte Que un sordo A una campana Muy bien Así en los últimos tiempos Amigos míos He sentido una llamada Cuando mis dedos Se estrechaban Alrededor de una tráquea Como si una voz Me susurrase Dulces palabras Al oído Mientras robaba El aliento De los pulmones De mi presa Creo que nuestro señor Del asesinato Me ha elegido Quizá hasta estemos Emparentados Sí hermanos Defenderé mi derecho Al legado del asesinato Al trono de sangre Desafiaré a la dama Desafiaré a la dama Oran Y cuestionaré su linaje Si mis manos Logran aferrar su garganta Antes de que ella Me despelleje Me convertiré En Luke El estrangulador Hijo de Baal Recordatorio Tengo que buscarme Tengo que buscarme un título Mejor Antes de enviar esto Este no me acaba De convencer Luke El skywalker A lo mejor Podría buscarte Hola Cacim Monico Luke Primero El skywalker Me parece Que Luke No acabó muy bien Por lo que sea Esto mercancía Y esto Bueno Luego para Starion Puerta de metal Esta es la puerta De Iron Maiden Hostia Es por aquí Por donde tenemos Que seguir descendiendo Yo creo Igual Igual Por lo que sea Claro que si Es que me encanta La actitud de Carlats Es que es lo mejor Vamos a ir sin luces Vamos a ser Vamos a ser Como los Tarnished Del Del Elden Ring Los sin luz Por aquí había una puerta Que teníamos que Buscar también No sé si me deja Uh Bueno Ahí no hay nada Por aquí nada O sea que realmente Realmente ya está Es por ahí Y punto Vale Pues te vengo A decir Que te amo Señor Ya tenemos bastante Ya no se me va a ir la canción En toda la tarde Entonces Dudu Tú eres también pariente De Jordi En P Que susto Me ha dado Me cago en 10 Que susto Me ha dado A ver Llevamos un elemental De fuego Igual Se nos ve a la legua Hola Blackarn ¿Qué tal? Estoy tenso Estoy tenso F5 otra vez Por si acaso Dejar de susurrarme Aquí pone Pata de cerdo A la brasa Y panceta de cerdo A la brasa No sé hasta qué punto Es cerdo Lo que Lo que vamos a comer Pero También te digo Yo soy partidario De que cuando Hay hambre Yo recomendaría Que la gente No viaje conmigo En general O sea Gente No viajéis conmigo ¿Por qué? Porque si tenemos Un accidente Lo primero que voy a hacer Es empezar a morderos Y a comeros Dices Pero tío Si hemos tenido Si lo único que hemos hecho Ha sido pinchar la rueda Del coche Da igual Pero y si Y si me muero de hambre Yo ya te estoy comiendo Lo de la creación De personajes Sí, sí, sí Lo he visto Marisa Lo he visto brutalísimo En lo de la creación De personajes Ya Es un juego en sí La creación de personajes Del dragondoma Es un puto juego ya Solo eso Es que por ahí hay cosas Y por aquí también O sea What is the right Uff Esa puerta Da la sensación De que es El camino correcto Vale Así que Vamos a ir por el otro lado O sea Da la sensación De que tenemos que ir para allá Así que vamos a ir para el otro lado Esto es así En la vida Que yo soy rápido Para eso también Dice Vamos para allá De hecho Fíjate Que los braseros estos Que nos van hablando Nos va indicando O sea Eso es Level design Y game design Los braseros esos Te van indicando Por donde tienes que ir Te van diciendo Oye Que has visto Que cuando has entrado aquí Se ha encendido un brasero Ha seguido un poquillo más adelante Y se ha encendido otro brasero Por un lado hay braseros Y por otro no Mira por donde están los braseros Es básicamente Lógica de Game design ¿No? Cuando tú abres El cerdo abredo de Wily Ves ahí A la onta lanza Las torres Dices Pues para la torre Tengo que ir ¿No? Tú automáticamente Tú subcocientes Pues José Rano Uh Coserra Uh Coserra No Uh No Uy 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 Mira por ahí hay cosas rojas Ahí hay gente El rodado automático completo Raticas Espérate Vamos a ponernos lo de hablar Con las raticas Por cierto Me he hecho un paladín En la partida con mi hermano Al final No me he hecho un bárbaro Me he hecho un paladín Hola Cid Hermoso ¿Cómo estás? ¿Qué tal Cid? Bonico Igual Igual no pasa nada Porque nos vean las raticas El cerebro Anciano Vale ya Ahora sí que me está diciendo Esto Que me vaya a zurrir mierdas Con un látigo Básicamente Ya yo voy a guardar De todas formas Porque aquí hay un cofre También quiero Quiero abrir el cofre Mira Otis De curación Y aquí hay vino No Estoy pensando ¿Y si convertimos a Tarion En Ilícido de ese? ¿Cuántas partidas tengo creadas? ¿Y cuántas he perdido? Hola Sangar ¿Qué tal? Muy buenas Pero así Oficiales Tengo Esta Tengo la del druida Que estoy jugando con Citus Bueno Estoy jugando Jugamos muy 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 De uvas a peras Tengo la del paladín Que he empezado con mi hermano Tengo la de un ranger Que me hice Que solo hice la intro Otra con una hechicera El paladín con el que empecé Que esa partida Creo que la he perdido Totalmente Y bueno Empecé con una Con la Excel Simplemente para ver la intro O sea Ha sido ver a Tarion Y decir Tú no A Tarion Quita Madre mía Siempre en el medio Como los jueves A Tarion Vesta la mierda un rato Si no te necesitase Evadir al cerebro Anciano What the flukies Ahí va Si aquí hay un viaje rápido Mira Que guay Menos mal que venía A ver A ver A mover la colita Que si no la mueves Se te va a poner malita A ver A ver A mover la colita Cuatro ratitas A la mierda Que se van A mover la colita Confundido ¿Cómo que confundido? ¿Por qué confundido? Se dice confuso ¿Qué le pasa A este hombre También discounti ¿Qué le pas sounded Fake Ahora es cuando Esta mujer Nos es de ayuda Pa, 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 pa ¿Ande vas? Conforme vayan entrando Mira Deberían ir cayendo Kevin, mis Kevin De Kevin, de Kevin De Kevin De Kevin Tolera De Kevin Ahí va, que se me ha confundido Vale, que ahora los está controlando El otro Vale, podríamos hacer esto Tenemos una flecha múltiple De estas, ¿no? Sí Mira ¡Ay, Dios! A ver ¿Dónde está la ratita? Si es que no las veo, tío Solo quedan esas dos, ¿no? Pues ya estaría ¡Ay, Dios! Me encanta este juego ¿Lo he dicho antes? El emperador Interrogado por Gortax Parte 3 Gortax Cuando te capturamos Cuando te capturamos Eras un rebelde Un ilícido autónomo No sometido al poder Del cerebro anciano Que te transformó Emperador Correcto Gortax Cuando te devolvimos Al ámbito psiónico De nuestra amiga flotante La absoluta Tus defensas Quedaron desbordadas Y volviste a tu estado Servil anterior Correcto también ¿Cómo conseguiste escapar Del control del cerebro anciano Desde el principio? Emperador Cuando tenía mi forma humanoide original Contaba con una personalidad Excepcionalmente fuerte Tanto que incluso Tras la Ceremorfosis Seguí siendo En esencia Yo mismo Por supuesto Oculté esta circunstancia Mediante una servidumbre Aparentemente intachable Y es por eso Vale, vale Me lo quedo A ver Podríamos Recoger las raticas Podemos Recogerlas Vale Meterlas todas En una caja O algo Pues aquí en este Yo lo veo Uy una cabeza Carlach Ven Y para que tengan De comer las ratas Vale Uy una mano ¿Te has encontrado Una plaga de ratas En tu casa? O en algún sitio Cercano No te preocupes Llama a Carlach Y no al flautista De Amelín Carlach cambia Carlach repara Carlach pondrá En una caja Todos los roedores Para que queden Tranquilamente Tranquilamente Y si tienes manos Amputadas Que destruyen un poco La decoración De tu casa No te preocupes Carlach pondrá Todo Tranquilamente En una caja Así que Llama a Carlach Y ella te ordenará Todo el pifostio Que te hayan causado Esas ratas Espérate Porque estoy desconcentrado Con la música También A toda ventisca Que yo lo único Que quiero Coger la ratica Y es que No me deja No me deja Coger esa Pues está el esqueleto Entre medias Bueno es igual Aunque no me pongamos Todas Pondremos la mayoría Vale Ahí hay ratas Ratas blancas Ratas negras Aquí No somos racistas La rata que sea La rata que metemos En la caja Lo que nos vas a dejar Esto es lleno de ratas Sobre todo Cuando Amitya Para su juego Va a necesitar Tantas Sabes O sea Vamos a coger Estas ratas Las ponemos Que por cierto Hay un anuncio De Humble En el que está Plague Tale Innocence El primero Y un par de juegos más Luego Luego lo comparto Si encuentro El El bundle Bueno en mis redes Lo podéis encontrar El enlace Humble bundle Por si queréis A ver Ay por cierto No se lo he oído Van de Bali ¿Cuál? Están saliendo De confuso A cada rato No pasa nada Si lo importante Lo importante Era la El Aoe ¿No? Vale Ya estaría Me ha quedado Una nada más Pero he dejado Todo ordenado Naturaleza Exacto Aquí vamos a cambiar La decoración Y vamos a poner Lo que nos gusta A nosotros Que es Pues estas ratas ¿Hay alguna forma De esto? Supongo Que si hacemos así Ya está Pues ya tenemos Todas las ratas Ordenaditas En su caja Ala Recoger Y esto Al campamento Y ahora tenemos Un cofre De ratas En nuestro Campamento ¿Quién no querría? ¿A quién no le va a gustar Un cofre De ratas En su campamento Del siglo I? Hombre Son para el Playtales Claro Necesitan unas cuantas Pues nos lo vamos poniendo ahí A un 10 Que rico está El de limón De esto De Z3 Sabe a sorbete De limón O sea El de El de Aquí no hay quien viva Diría Sabe el limón Ay por aquí Es por donde hemos venido ¿No? Por aquí Es por donde Habíamos venido Vale De aquí Iríamos al cerebro Anciano Por ahí Vale Vienes a verlo También te digo Que igual No nos quedan Descansos largos Voy a hacer Una canción De descanso Pam 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 Y el sorbete También dice Pues mira Es que no sé Si va a dar Fallo Pero voy a dejar El del Humble Bundle De las heroínas Es el Metal Hellsinger El Playtale Innocence Y varios más Vale Ahí lo tenéis Lo conseguí ¿Y qué? Junrito ¿Las uvas? Sacamos las uvas Junrito Junrito Las uvas Es el menos tonto Pony Carmen ¿Cómo estás? Y hola Vainox Vídeo Tal Anteo Vídeo 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 Vídeo